La Policía Municipal La Policía Municipal La Policía Municipal Muchas personas llegaban allí desde el campo También leí que la escuela servía como lugar para que niños y niñas se entrenaran para producir Cumpliendo horarios, haciendo lo mismo cada día Al final serían la futura mano de obra En otro sitio, escuché que la escuela servía para aprender aquello que quienes manejaban el poder consideraban correcto Hoy, aquella sociedad que se llamaba industrial se transformó en la del conocimiento Ahora es más fácil acceder a la información, cuestionar lo que sucede y nos parece injusto Pero a veces, cuando estoy en el cole, tengo dudas de si ha dejado de ser un lugar para transmitir valores machistas, individualistas y justificar desigualdades Nos pasamos el día leyendo cosas sobre temas que los profes nos dicen que son importantes Pero aprendemos poco sobre cómo tratarnos mejor entre las personas, sin violencia Ni qué podemos hacer desde aquí para cambiar el mundo o mejorar nuestras ciudades Siento que aprendemos mucha teoría, pero muy poco de cómo podemos cuidar a las personas y al planeta Ya te digo, tía, llevo cuatro días corrigiendo exámenes Ya no sé qué hacer para motivarles Vale, te dejo Cuídate, un beso Por una educación transformadora Aprendizaje y servicio en centros educativos de la comunidad valentina Guía de aprendizaje y servicio con mirada Experiencias que han estado acompañadas por internet Estos vídeos recogen las experiencias de aprendizaje y servicio APS Con mirada de cuidados realizadas por la alumnada de cuatro centros educativos Aprendizaje y servicio con mirada de cuidados Con mirada de cuidados Cuidados Muchísimas gracias por conectaros Estoy investigando sobre formas de aprendizaje más motivadoras Y me gustaría que me contarais en qué consiste esto de la APS ¿Por qué habéis decidido apostar por esta metodología? Pues es una metodología muy rica Porque tiene una parte de investigación y una parte de acción-servicio Es una metodología en la que pueden implicarse Distintas asignaturas tradicionales en un mismo proyecto Cuando hablamos de aprendizaje en aprendizaje-servicio debe ser experiencial y debe ser significativo Debe ir orientada hacia los aprendizajes para la vida Aprendizajes construidos también desde las emociones y sobre las emociones Puede iniciarse de dos maneras diferentes Tú les pides a los estudiantes que viven a su alrededor Y que vean un poco esa realidad Qué necesidades exigen nuestra respuesta, nuestra implicación para cubrirlas O también que la misma realidad nos demande Y vengan al centro y nos digan Por favor, ¿podéis ayudarnos a cubrirla? Son acciones que están pensadas para solucionar problemas Aquí es importante analizar la sociedad Analizar los problemas de forma íntegra y con una mirada crítica En el colegio vimos que al hacer los talleres de cocina A la hora de comprar los alimentos O bien teníamos que ir a la verdurería O a la frutería O al supermercado Había una huella de carbono Y pensamos ¿Por qué esa labor no la hacemos nosotros? Desde aquí, desde el colegio Producimos nuestros propios alimentos Y los utilizamos en los talleres Y luego vimos también que a través del huerto escolar Se trabajan todos los objetivos curriculares Puedes trabajar los objetivos curriculares de matemáticas, de inglés, de valenciano, de lengua Se trabajan de forma transversal a lo largo de toda la etapa educativa Lo que queríamos era que los niños más grandes enseñaran a los más pequeños Esos cuidados a través de las plantas Que de forma transversal se hace en las asignaturas Desde la filosofía Este tipo de APS Con cuidados Encajaba muy bien Porque en filosofía estudiamos el ser humano Estudiamos el ser humano en sociedad Pues todos esos temas Sobre dignidad Derechos humanos La esencia, la persona La libertad Los alumnos han ido viendo Que íbamos hablando en clase de esos temas Que eran los que ellos estaban investigando Las horas que dedicábamos al APS En el Colegio Fernando de los Ríos Se está trabajando un proyecto Un colegio que está en un barrio En un barrio de acción preferente Muchos de mis alumnos no habían pisado nunca No habían entrado dentro del barrio Vienen por la carretera Que está pegada al barrio Llegan al instituto Pero dentro del barrio no habían entrado Los niños no se pueden permitir Disfrutar de unas actividades trascolares Fuera del horario escolar El mismo centro organiza estos talleres Y necesitaban gente Necesitaban monitores Y vinieron a pedírnoslo Ante esa necesidad Respondimos Hay talleres deportivos De fútbol, de básquet Taller de teatro Taller de coro Talleres de valenciano De castellano Es un proyecto donde el alumnado Lo que está haciendo es Mirar hacia colectivos con diversidad funcional Conocerlos Ver su situación Ver sus derechos A partir de las inocidades sociales Y cómo se están vulnerando sus derechos Y actuar o hacer acciones con ellos ¿Qué creéis que aporta la APS Al aprendizaje Y a las prácticas educativas? La parte del aprendizaje Me parece súper importante Creo que son cosas que No se suelen trabajar Entonces que a través de esta metodología Se trabajen aspectos como El estado de derecho El ámbito de la discapacidad El trato hacia el colectivo De personas con discapacidad Y luego profundizar más allá En aspectos tan concretos Como ¿Qué es el daño cerebral adquirido? Más allá Estar aparte de La experiencia práctica Que no se quede solo en el aula Sino que se transforme en Una experiencia de contacto real Con el colectivo de personas Con daño cerebral Transformando ese aprendizaje En un servicio como es Venir a pasar aquí un día Y ofrecernos el regalo De haber realizado unos juegos Para que se queden aquí en la asociación Y los podamos emplear Para la parte del alumnado Súper enriquecedor Para los usuarios y usuarias De nueva opción Implica esa parte de Cambiar un poco el rol En la sociedad Además de Tener un día diferente A lo que suelen hacer En nueva opción Cotidianamente Acabar con esta forma tradicional De venir a clase Y explicar toda la teoría Y punto Y hacer que los alumnos Realmente se tomen la asignatura Como algo útil Como algo que conecta con su vida Se convertían realmente En protagonistas del aprendizaje Porque suponía un extra de motivación Para ellos Es protagonista en la toma de decisiones En la planificación Una reflexión Tanto metacognitiva Para saber Cómo estoy aprendiendo Y qué estoy haciendo Y poder hacer un feedback constante Y una reflexión Sobre lo que me rodea Sobre los problemas Conlleva un ejercicio de ciudadanía Por parte de él Está educándose O transformándose Siendo ciudadano o ciudadana Nos permite Hacer que ese aprendizaje Sea más significativo Darle sentido A lo que estamos aprendiendo Y darnos cuenta De que ese aprendizaje También sirve Para transformar la realidad El primero era un proyecto teórico Y la verdad que sacaron Muy buena nota Pero luego cuando empezamos A hacer preguntas prácticas Es que no se acordaban de nada A veces hermanos Tenías que haber dicho Que los repasáramos La teoría tiene que estar ahí Pero vamos a llevarlo a la práctica Porque es los conocimientos que quedan Los conocimientos que te quedan Para toda la vida Y que te van a plasmar Y que nunca vas a tener Que volver a estudiar Si no Bueno yo hice este proyecto Yo hice hidroponía Y sé que funciona así Y es esto Y aparte trabajamos con los sentidos Que muchos estudios de psicología Cuando se trabaja a través de los sentidos Normalmente se afianzan mejor Los aprendizajes Desarrolla las competencias Que educa competencialmente Rompen la barrera Salen Tienen que desarrollar Habilidades sociales Conocer a otros profesionales De otro centro Conocer y relacionarse Con los niños Hemos aprendido Decían mis alumnos Y alumnas De los niños Y los niños y niñas Han aprendido de nosotros A perder la vergüenza Transmitir nuestros conocimientos A los más pequeños Y otra cosa ¿Qué piensan los padres y los niños De esta forma de aprender? Yo creo que la diferencia Es que con este tipo de trabajos Aprendemos más Y nos lo pasamos mejor No es todo de pe a pa En el libro No es como en clase Que estamos todo el dato Con los libros Pues fuimos a conocerles Ellos vinieron Jugamos Es una forma más divertida De aprender No les he hecho ningún examen específico Del vocabulario De la terminología Y sin embargo Se han convertido en expertos En su tema De los 76 Se implicaron 33 En el proyecto Voluntariamente Los padres Han manifestado siempre El beneplácito El animarles también A realizar este tipo de tareas Porque piensan que son novedosas Y que sí que contribuyen A desarrollar Una parte de compromiso De compromiso Y de responsabilidad El hecho de salir de la clase Y estar trabajando En un contexto novedoso Siempre es motivador para ellos Eso lo trasladan en casa Y luego nos lo transmiten a nosotros Porque yo veo al niño muy motivado Veo a mi hijo entusiasmado Desde el momento En que le cuentan la idea Y le cuentan En qué va a consistir el proyecto Y viene todos los días a casa Contando lo que va a hacer Y se aprenden muchas más cosas Más valores Que creo que es de lo que A lo mejor en este momento Hay que apoyar más Hay que potenciar Estoy disfrutando Porque ves una parcela de ella Que de normal no ves Se implican en cosas Que tú diariamente En ningún momento estás pensando Si me saca un 10 Pero es una tirana No me vale Y eso es lo que no voy a buscar Voy a buscar que haya un equilibrio Entre su resultado y su persona Si les introduces la asignatura De una manera diferente Primero la van a aceptar mejor Creo yo Y la van a asimilar mucho mejor Que léete esto Apréndete esto Memorízate esto Hoy hemos aprendido A plantar bellotas Para que no hagan un centro comercial Que si construyeran El centro comercial Cortaran los árboles Y los animales No tendrán donde vivir Yo creo que es muy importante Que los animales Vivan a casa Porque así nos da oxígeno Y está más limpio la naturaleza Porque si no nos moriríamos Me gustaba más venir aquí Que ir al col ¿Por? ¿Por ir al col? Porque Porque el col hace un modo libre Y aquí no Por lo que veo Se trata de una metodología Que trata de conectar La realidad local Con la global ¿Podríais explicarme un poco esto? Siempre tiene consecuencias Lo que hacemos aquí En otro lugar Si está trabajando Medioambiente Si estamos hablando De alimentación Lo mismo Si estamos hablando De personas con diversidad Funcionar igual Es importante tener una cosmovisión Del mundo Y de que todo esté interconectado Nos hace salir de nuestro ombligo De nuestro centro No solamente estoy preocupado Por mis problemas Sino que me abro A otras necesidades Del entorno más amplio Intento conocerlas E intento responder ante ellas Y ver qué puedo hacer yo Entonces claro Ellos a lo mejor No son conscientes Porque algunos de ellos Son muy pequeños De la repercusión Que tiene a nivel global Ese hecho de dejar De gastar una bolsa En el supermercado Ese hecho de dejar Que un camión Deje de venir De la otra punta del mundo Para traer unas frutas Y unas verduras Y que todo lo están haciendo Dentro de una comunidad Y que está favoreciendo Las redes de cuidados Dentro del colegio Y dentro de un vecindario Para nosotros Es algo que Un aprendizaje Que no tiene precio Y por último ¿Por qué creéis Que este es el momento idóneo Para trabajar de esta manera? Al final Estamos hablando De un crecimiento En comunidad De una manera de entender El aprendizaje O la vida Digamos Aprendiendo con los demás Estando junto a los otros En estos momentos Nos hemos dado cuenta Más todavía Que nos necesitamos Que nos tenemos que ayudar Y es un momento También de repensar La educación Todos los profesores A veces nos quejamos De que aprenden una cosa Y la olvidan Y yo creo que Con un APS No lo olvidas De hecho Con APS Que hay en el colegio Los alumnos Hablan de ellos Cuando se van del colegio Y la verdad Es que estamos En un momento social Tremendamente complicado En tema de equidad de género Por todos los problemas Que está habiendo Cada vez más De violencia Vimos que tenía Un potencial enorme Por la concienciación Que supone Conocer la metodología Es enriquecedor Como persona Porque te das cuenta De que la educación Va más allá Estamos viviendo Un momento En el que la democracia Pues necesita De una ciudadanía Empoderada Que se tome en serio Los problemas Y que Que no delegue Todo Los políticos Nosotros también Tenemos que hacer algo Por resolverlo Es el momento De empoderar A la ciudadanía Y la educación Tiene esa fuerza Tiene que ser capaz De ayudar A nuestros estudiantes A ser ciudadanos Comprometidos Todas las actividades Se recuperarán Por etapas Y bajo condiciones Y limitaciones Que irán variando Con cada avance Sucesivo Que vayamos dando ¿Cómo te gustaría Que fuera La educación De la educación De la educación De la educación De la educación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.